Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo, estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento o cuarentena, dependiendo de tus circunstancias, de una manera más saludable, mentalmente y más, equilibrada emocionalmente. Nuevo vídeo donde voy a divulgar, sigo divulgando elementos que ha publicado el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad y sigo dentro del bloque de temas asociados a los niños, a cómo gestionar los niños. Aparecerán unas etiquetas por un lado o por el otro de la pantalla, no sé dónde, sobre los vídeos anteriores relacionados con niños. En este vídeo concretamente te voy a hablar de un tema muy importante, las urgencias de los hospitales, centro de salud, están colapsadas por casos de coronavirus. Si vives en una gran ciudad, muy probablemente, si vives en un pueblo, en todo caso, y no hay muchos contagios, tampoco te invito a que tengas que hacer, digamos, visita frecuente allí, porque, bueno, no deja de ser un sitio, un lugar donde se puede incrementar la posibilidad de contagiarte, ¿no? Para eso es importante también llevar una serie de precauciones en casa sobre los niños y evitar riesgos y accidentes domésticos. Puesto que estamos todos metidos en casas, las casas en España hoy en día, el promedio vive en 90 metros cuadrados, aproximadamente, algunos en menos, y convivir en la vivienda, en los niños que se inquietan, que quieren hacer cosas, que la creatividad les da por, en un momento en el que estás durmiendo a la siesta, salirse por donde menos te lo esperas, te puedes encontrar alguna situación de riesgo, ¿no? De peligro. Entonces, el Ministerio de Sanidad, con razón y con buen sentido, ha publicado una infografía que llama Seguridad en niños y niñas frente a accidentes en el hogar durante el periodo del confinamiento o aislamiento. Son unos cuantos puntos, te los voy a leer. Después también te pongo el enlace abajo para que tú te puedas descargar este documento si te interesa. Asegura que muebles, estanterías, televisores, etc. estén bien anclados a la pared. Mantén cerradas ventanas y puertas de terrazas, si es posible, con cierres de seguridad. Evita poner sillas o muebles bajos delante de esos lugares. Ventila abatiendo las ventanas o supervísalas durante ese tiempo. Muy importante, bueno, si tiene ventana abatible es mucho más fácil que si tiene ventana que se abren, digamos, con giro o correderas, ¿no? Después tenemos otro punto que dice mantén la vigilancia en el cambiador y la trona procurando atar las cintas de seguridad. Parecen tonterías estas cosas, pero no estamos acostumbrados a vivir tantas horas en casa y el cansancio, el estrés y la necesidad de desconectar a veces de los niños, que los tenemos constantemente en el hogar, puede hacer que se incremente la, digamos, posibilidad de desconcentrarnos o descuidarnos en determinados momentos, ¿no? Por tanto, es importante extremar las precauciones. Asegura poner el mango hacia adentro en las cazuelas y sartenes cuando cocinas. Alejas de su alcance productos de limpieza, medicamentos, ahora que estamos con tanto producto de limpieza, desinfectando, etcétera, tampoco los dejes a su alcance. Y procura que los suelos no resbalen ni patinen, ¿no? Y luego tenemos el último punto, aleja de su alcance piezas pequeñas, juguetes, botones, monedas, globo, garbanzo, alubias, en fin, si tiene niños pequeños, bebés, por supuesto. Y, bueno, esto está dedicado sobre todo a los que tienen de 0 a 3, a aquellos que tienen, aquellas personas, familias que tienen niños de 0 a 3 años, 36 meses, ¿no? Bueno, es algo muy sencillo, no explica mucho más. Además, al fin y al cabo, la gran mayoría de los accidentes domésticos con niños no suelen ser de esta índole, suelen ser debido precisamente a juegos y actividades que en determinado momento asumen un riesgo por encima de lo normal, se caen, se tropiezan, se dan en una esquina, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta el tipo de actividades que les damos, ¿no? Claramente, es importante que hagan ejercicio físico, pero ese ejercicio físico es importante que lo hagan monitorizados, no dejarles solos necesariamente, y lo mismo cuando manipulen determinados productos, ¿no? Bien, con esto es todo, esta es la infografía. Me gustaría saber qué es lo que opinas, si a lo mejor se ha olvidado algo el ministerio que debería estar en esta hoja, entonces pon en los comentarios abajo para que me lo indiques. También me gustaría saber si conoces de algún caso que ha habido accidente, cómo se ha gestionado, puesto que, en fin, irse a urgencias no es lo mejor. Me consta también que otro tipo de, digamos, posiblemente si provienes de otro país, puede haber otro tipo de infografías que puede haber publicado tu gobierno, me gustaría que la compartieras, y como siempre, si este vídeo te ha gustado, que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas porque así vas a recibir mis mensajes personalizados en el momento en el que publique los siguientes vídeos, que van a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!